Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cicling Manager. Hoy tenemos la Vuelta a Aragón como objetivo. Es una vuelta muy dura, sobre todo en la última etapa, pero bueno, vamos a intentar pelearla. Vamos a verlo. Primera etapa de la Vuelta a Aragón, se ha partido el grupo. Vamos a empezar a montar el treno, Mújica. De hecho... No, no, me voy a esperar. Me voy a esperar un poquito, Larao y Villalobos ya han llegado. Lo que voy a hacer es que se vayan para adelante. Yo quiero que se me queden atrás. Señores. Aquí, con los compañeros. Vamos. 27 kilómetros para meta. ¡Uh! Que nos hemos quedado 22, tú. Que nos hemos quedado 22 a 26 kilómetros. Nah, pero va a tirar el pelotón a muerte, ¿no? ¿O qué? Sí, está tirando ahí. Vanderbeer está tirando a muerte, si no van a coger. Han petado. Tirando mucho. Es que tenemos viento. Y Mújica ha petado del todo también. Mújica ha petado del todo también. Vale, Larao y Villalobos. De nuevo, intentad subir posiciones. ¿Cómo está el viento, tíos? Viento lateral, ahora a favor. Vamos, Larao. Vamos, Larao. Tío. Que tienes el viento a favor ahora. No jodas. Es que creo que se están quedando. Los que se han quedado están... Han cortado porque se están quedando de... Se ha quedado seco, vamos. Madre mía, tú lo abanico. Cómo se está liando. Ve 57 corredores y la mitad muertos. Mújica ya... Rip. Pues Villalobos protege a Ardila. Vamos a intentar que Ardila llegue. A hablarle está protegiendo a Mújica de momento. A ver si conseguimos que el Arau enganche. Arau mantente en grupo. Que están trabajando otras para enganchar. No sé qué detalle. Vamos. 12 kilómetros. Se está liando partísima esta. Se está liando partísima en la etapa. 57 corredores en el grupo. ¿Quedáis atrás? ¿Por qué os quedáis atrás, Larao? Está muy atrás. Villalobos. Tira tú. Villalobos, tira tú. Tira tú, por Dios. Villalobos. Es que Mugisa va a petar. De hecho va a tirar Mugisa. Porque Villalobos... O sea, Mugisa va a petar mucho antes. Villalobos. Vamos a... A olar a Ardila. Mújica ya. Rip. No vamos a tener equipo para hacer treno. Y el Arau le digo que enganche. Vamos. Vamos. Con la vagancia. 7 kilómetros. Mugisa ha petado. Villalobos. Vamos a darle el gel. Dios. Qué tapa, tíos. Con el viento. Como nos ha machacado. A ver. Mugisa ya es... Very, very rip. 7 kilómetros. Le vamos a dar el gel a Villalobos. 6 y medio. Se lo vamos a dar a los... Qué va, tíos. Si es que ha llegado el Arau, pero está muerto. Villalobos tira ya. 5 kilómetros. Se lo vamos a volar y a Ardila. Vamos, Villalobos. Lo que tenemos aquí... Es que el repecho este final, chaval. Nos la va a liar. Pero vamos. Veremos a ver. Veremos a ver. 3 kilómetros. Vamos a poner un 90, Villalobos. Vamos a poner un 90. A ver si somos capaces. Vamos a aular. No pierdas la comba. Ahí está Markavendis. Ardila. Ojo, tío. Markavendis es el nombre que impone ahí. Vamos a lanzar ya. Vamos a lanzar ya. Lanzamos con Villalobos. Venga, 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 venga. Que aular lo va a poder hacer. Ardila no lo sé, pero aular casi seguro. Vamos a aular. Vamos a aular. Vamos a aular. Pelea. Aular Cavendis. Aular Cavendis. Aular Cavendis. Esto se lo lleva aular. Esto se... Buah, chaval. Patrick Bevin como ha venido. Y Khan por el otro lado. Dios, Patrick Bevin. Ha venido fortísimo. Aular se ha quedado seco. Pero creo que van a picar tiempos, eh. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Bah, qué pena, tío. Qué pena. Venga, vamos a ver los resultados. Bevin es el más fuerte. Sobradísimo. Parecía que el derbi... El duelo iba a estar entre Cavendis. Pero Cavendis se ha quedado súper atrás. Bueno. Han picado tiempo, eh. Han picado tiempo. Gregor, Mulberger. O sea que el Bora... No. Daniel Oss. Pero Daniel Oss no tiene escalada. El Bora se ha quedado fuera de la pelea. Bueno, habrá que ver luego cómo hace en la última etapa. Pero el Bora de momento se queda fuera. Simon Clark. Mark Cavendis que va a morir. Colin Joyce bueno. Yannick. Stamlet tampoco. Daniel Oss. Creo que ninguno. Bevin es el único que podría estar un poco tal. Creo que de todos los que hay aquí en este grupo. El mejor es Ardila en la subida, eh. Tenemos ahí un colchoncillo de 23 segundos que veremos a ver. 21 kilómetros para llegar a meta. Etapa entre Huesca y Zaragoza. 20 kilómetros. Vamos a empezar a montar el tren. ¿Qué haces, Larau? ¿Qué haces, Larau? ¿Qué haces, Larau? Loco. ¿Qué haces, loco? A ver, vamos a poner a Larau, Mújica, Mugisa, Villalobos, porque ahora mismo meh, Aular y Ardila. Y a Larau vamos a ponerle un 80. Antente ahí Larau que te vayan llegando los compañeros a rueda. Ahí está. Que se van enganchando el treno. Perfecto. 16 kilómetros. Todavía no es momento. Vamos a mantenerlo en el 80. Ahí llega Villalobos, que es el que faltaba. Muy bien, señores. Ojo, tenemos ataque. Williams. Vitrago. Davies. Quedan 12 kilómetros. Un poco pronto para atacar, ¿no? Pero bueno, es que Larau ha petado. Ese es otro tema, que Larau ha petado. Venga, Mújica, tu turno. Larau, a rueda. A ver si recuperas. Vamos a salir... ¿Nos van a dejar hueco por la izquierda? ¿Nos van a dejar hueco por la izquierda? Sí, nos dejan hueco por la izquierda. Perfecto. A ver si no se nos hace aquí un tapón. Aular, Ardila. Ahí está. Perfecto. Venga, 9 kilómetros. Vamos a empezar a repartir geles. Mújica. Mugis a los 8... 8, 7, 6... No, 8, 7 y medio. Bueno, cuando se le activa a Mújica, se lo damos a Mugisa. 7 y medio, no, se lo vamos a dar ya, por si acaso. Ahí está. Mújica. Te ponemos ya con un 90. Empieza a tirar, caballero. 6 y medio, se lo damos a Villalobos. Y en el 5 se lo damos a... 5 y medio incluso. 5, 4, 5, 3. Se lo vamos a dar aular ya. Y en el 5, Ardila. Ya está. Vamos, Mújica. 4 kilómetros. Es hora de subir en el 95. Para no perder la posición. Ahí está. Perfecto. Pues 99. Venga. Ya hay que darlo todo. 3 kilómetros para meta. Vamos, 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 vamos. Empieza el sprint Mújica. Va a saltar Mugisa. Que Mugisa es un paquete. Pero bueno, va a saltar. Ahí está Mugisa saltando, lanzando el equipo. Vamos, 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 Villalobos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a aular. Madre mía, tú. Madre mía, cómo se nota. Cómo se nota que no tenemos los lanzadores ahí. Vamos a aular intentando remontar. Que va ni de coña. Va a ganar esto Cavendish. Lo gana Cavendish a aular que va. Es que intentar lanzar con Mugisa, con un 60 de sprint y Villalobos, con un 57, es imposible. No tenemos lanzadores más allá de eso. Bueno, lo importante es que ha llegado todo el mundo en grupo. Y estamos preparados para la última etapa que va a ser dura de cojones. Marc Cavendish y la general sigue todo igual. Bueno, esta gente de 12 segundos, tal, 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 Ardila. Y luego a 33 segundos, me acercamos a 16, 33. Tenemos 4, 3, 7, 17 segunditos. Última etapa de la Vuelta, Aragón, Etapote, con una subida final de morir. Estamos a 37 kilómetros. Ya se ha roto el pelotón. Quedan 57 corredores. Fijaos lo que se va quedando por ahí detrás. Y más, ¿qué van a caer? Estamos sacrificando ya naves. De hecho, Mugica ya se ha quedado. Mugisa lo va a hacer ahora mismo también, porque no le quedan piernas. Y Larau está sin agua. Quizá deberíamos de mandar a Larau a por agua. Uy, Villalobos. Bueno, claro, es que Larau ahora mismo, Villalobos está sin protección porque es Larau el que ha ido por el agua. Vamos. Vamos, Larau. Vamos, Larau, tú puedes. Perfecto. Y ahora sí, protege a Villalobos. Bueno, hay que subir con la calma. 82 corredores se han reenganchado prácticamente todo lo que se ha quedado por detrás. 76 ahora en la bajada, pero bueno. Ahora conforme empiece la subida y empiece lo grande a meter ritmo, van a empezar a quedarse. De hecho, Larau, no sé por qué te has quedado. Ya, si está Villalobos delante. Larau, tío, tienes que proteger a Villalobos. No te quedes atrás, por Dios. Tenemos que llegar con Villalobos y Ardila fresco arriba, ¿eh? Pero fresquísimo. Que va a empezar la subida dura en nada. 18 kilómetros. 17. Con sprint. A ver, sería interesante disputar el sprint, pero... Uf, ahí Aular y Ardila, perdón, Ardila. Villalobos y Ardila. Por Dios, iros alante. Iros alante porque van a haber ataques, pero ya. Patrick Bevin creo que ha peleado esto. Dj Vangarderen. Venga, ahí. Ahí os quiero ver. ¿Cómo tenemos...? ¿Cómo pega el viento? Uf, lateral. Bueno, 10 kilómetros comienza la subida. Larau ha petado, ¿eh? Rip Larau. Se queda Villalobos. Villalobos le vamos a poner a Rueda de Ardila. Y Aular que proteja a Villalobos hasta que Aular no pueda más. Cuando no pueda más Aular, será Villalobos el que proteja. Larau lo ponemos ya que haga lo que quiera. Mugisa está en automático tirando con eso de paseo. Vamos, están pegándose el día de la bici, básicamente. Me estoy casando de ver la... Es que Miguel Forever pone ahí, habéis visto. Miguel Forever. Es que estamos hablando de que tiene una rampa ahora mismo del 11%, chaval. 10%. ¡Oh! Ataque de Simon Clark. Ataque de Simon Clark. Sepúlveda no puede seguirlo. Aular va a petar. Vamos a mantenernos. No hay que seguir estos ataques tan lejanos. Hay tiempo para remontar todavía. Así que vamos a calmarnos. Aular va a petar ya. Quedan 37 corredores. ¿Quién tenemos tirando? Está tirando Jorgenson. Vale, Aular ya ha muerto. Villalobos. Protege. Vamos, que tenemos aquí un repechito para recuperar. Perfecto. Aular lo ponemos en automático ya. Rip ese maillot de la montaña. Venga, Ardila y Villalobos. Tenemos que llegar arriba, eh. Tenemos a Simon Clark. Que está subiendo solo con el viento lateral. Eso lo tiene que estar reventando, eh. Vamos, Ardila. 6 kilómetros para la cima. Uy, que le ha parpadeado ahí un segundo. Mira, tenemos ataque de Thomas de Gendt. Mira, mira Alvora. Mulberger, Grosianter. Uy, Grosianter ya está muerto. Se va Thomas de Gendt. 39 segundos para de Gendt. 16 para Ardila. Ojito. 5 kilómetros para la subida. Es pronto todavía para tirar, eh. Lo que igual le doy... Es el Gendt a Villalobos. Va, de Gendt va muerto ya. No, no, no. No va muerto. Se pone de pie encima de la bici y todo el tío. Vamos a darle a los 4 kilómetros. Le vamos a dar el Gendt a... Es que no está tirando nadie, tío. Es que no está tirando nadie. Vamos a darle al Gendt a Villalobos ya. No está tirando nadie, tío, de esto. Están dejando que se vaya el de Gendt. Y no se ha abierto un minuto ya, tíos. No se ha abierto un minutaco. Vamos. Vamos, el último porcentaje. Vamos a Ardila. 2 kilómetros. Vamos a subir al 85. Vamos a subir al 85. Hay que recortarle a ese señor que no la va a liar. Vamos. Recortando 50 segundos. Ahí está la pancarta de un kilómetro. Ardila, tú puedes. Bueno, Villalobos ha petado. Ardila deja de tirar. Que tire otro. Se le activa el Gel. Nos ponemos a rueda de Mulberger. No, 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 no. A rueda. Al punto, al punto. Ardila, al punto. Al punto, Ardila. Último kilómetro. Vamos a tener que rebajar. Vamos a tener que rebajar. Ay, que vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo al final. Vamos, Ardila. Vamos a ver cuánto nos pica. De Gein, 39 segundos. Simon Clark. Oh, va a picar Clark, tío. No me lo puedo creer. Clark ha llegado facilísimo. Se va a llevar esto Clark. Se lo va a llevar Clark. 28 segundos. Se lo va a llevar Clark. No me lo puedo creer. Simon Clark, Tomás De Gein, segundo. Y Andrés Camilo, Ardila. Tercero, 26 segundos. Oye, nada mal, eh. Teniendo en cuenta las bestias que teníamos aquí. Simon Clark, de Bermulberg, de Grociander, Camna. Villalobos, que ha trabajado muy bien. Patribele, Infausto, más nada, tío. Creía que iba a hacer más. En fin. Nada mal el resultado, la verdad. Tampoco podemos hacer aquí maravillas. Bien, chicos. No ha podido ser. Nos ha costado la última etapa. Quizá podríamos haber rebajado un poquito el punto. Me lo dijiste en los comentarios cuando estuvimos grabando en directo. A ver, rebajado un poquito el punto en el último tramo de la subida. Y a lo mejor podríamos haber logrado llegar un poquito más justo. Quizá no ganarlo. Porque, bueno, hay gente que viene muy fuerte de otras temporadas, de otras carreras. Por ejemplo, Simon Clark. Madre mía, con Simon Clark. Que se fue. Que se fue y que nos lo cogimos. En fin, chicos. Como siempre. Me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir. Like, suscribiros si os gusta el contenido. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Sos buenos! ¡Y adiós!